Yo me atrevo a decir que nunca en la historia Carabobo había quedado campeón nacional por aquí. Me atrevo a decir, si me equivoco... ¡Era los homos! Si, ah, viene llegando, vamos a esperar a que están llegando. O sea, esto está planificado. Suspeso, todo, alargamos la cosa, está bajándose de allí. Ah, falta mucho. Bueno, pero que quede claro, estoy un 99% seguro de que el Estado Carabobo jamás en 55 años de historia había logrado coronarse campeón nacional por aquí. Y yo quisiera que todos los Estados, más allá de la rivalidad deportiva, más allá de quién es mejor o peor, le den un aplauso al merecido campeón por equipos al Estado Carabobo. ¡Gracias! 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 ¡Eeeh! 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 ¡Eee ¡Vamos!